Yo la quería más que mi vida Que entre mis brazos se me emburió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? Luego es tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo olvidar Yo quisiera llorar Y no tengo más alta La quería yo tanto y se fue Para no retornar Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel edilio de tierno amor Y una mañana de crudo invierno Que entre mis brazos se me emburió ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Luego tú palpitar Y es tan grande el dolor Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Yo quisiera llorar Y no tengo más alto Y no tengo más alto